¿Esto va a hacer pita en banco? Sí Vamos por aquí A ver Una pata Joel Eso también funciona En bomba compañero Venga Joel, vamos Genial Dice que habrá este momento de padre e hija Ya, pero él no es su padre Ni ella es su hija Solo es una niña que se encontró Y se ayudaron mutuamente Y bueno, él perdió a su hija siendo pequeño O sea, cuando todo empezó Yo no sé Yo luego abro la puerta Venga, no podemos rajarnos Claro, es que él está confuso porque Porque no sabe lo que hay ahí, ¿sabes? Entonces igual no es seguro Vale Por eso dice, no sé, ¿sabes? Por eso está tan indispuesto en ese sentido Ah, historia natural Ahí va La puerta Vale, malas noticias Una mierda bloquea la puerta Bueno A ver si encuentras otra forma de entrar Yo iré por fuera Vale, ten cuidado Ten cuidado tú Hay dinosaurios por aquí Animales de Norteamérica A ver ¡Loco! Los lobos Mira que chulo tú Qué guapa tú Los lobos y el arce Qué guapo ¿Los matamos a todos? ¿Los mataremos a ellos? ¿Este aquí? ¿Es killer? Ah, maté para ellos Maté para ellos Este necesitaba un abrazo ¿Ve a cabras montesas tú? Big Horn El búfalo Ah, el bisonte Qué guapo, tío Qué chulo ¿Esto qué es? Para sacar Más coleccionables Pues en verdad Estamos coleccionando todos, ¿eh? Vale Pues por aquí Hola Mira los búhos y los pájaros Mira el 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 águila americana Qué oscura está ¿Qué ponen aquí? Los cuatro soldados de la puerta El último grito What the fuck, tío Ha zumbado, ¿no? ¿Tú qué es? Pájaros de la costa Y Wetland No sé qué es Wetland ¿Qué pone? La mujer a la que capturamos Se ha con su propia sangre Joder, macho Qué gente, ¿no? Vale, pues Vivo más de Norteamérica Un zorro guapo Uy, ojito, ¿eh? Porque aquí Vamos a tener Candelita No vemos demasiado Yo creo que esa es la idea La verdad me digo Susto La gente A ver, la caravana La gente de la furgoneta Los encerramos y los jaseamos Madre mía, esta gente está Subnormal, ¿eh? Es una psicópata Pero de manual Lleno, lleno Pues por aquí Por aquí Ah, bueno Yo no sé para qué vamos a coger esto Pero bueno No creo que haga demasiada falta De metido Más que nada Porque luego volveremos Ahí no hay luz Ahí no hay luz No hay luz, vale Vale, vale Las balitas Vale, todo Queremos acabar con el sufrimiento Queremos retravesar la humanidad Cada vez que sacrificábamos algo Los líderes repetían Merecerá la pena Ahora nos hemos disuelto Sin nada que demostrar Tan lo que hicimos Creí que venir aquí Podría despertar algo Algún propósito A mis padres Les encantaba traerme aquí Es uno de los primeros recuerdos Que tengo de antes Desde el brote Antes de que empezara Toda la crueldad Y el salvajismo Pero estos recuerdos Solo aumentan mi enfado Ya no quiero permanecer En este mundo No puedo aceptar En lo que me he convertido Se pegó un tiro En los sesos En la cabeza Bueno, de hecho Le entré por un lado Y le salió por el lateral izquierdo Eso parece así Qué guapo, tío Putos animales falsos Espérate que no sembra de verdad Porque Un leloso guapo Un jabalí, tú Qué susto ¿Por qué tienes cuidado? Porque un jabalí te puede matar Te pega una embestida Y ojito Lears Mentiroso Lears Mentirosos Vale Ha tenido la tontería O sea, bastante clave Susto ¿Qué ha sido eso? Es Algún animal Mentirosos Luciérnica Pongámonos en marcha Quiero hacer fuego Antes de que anochezca Venga De hecho, este capítulo Me está encantando, ¿eh? No sé, vosotros Para mí este Me está molando mucho El tema del museo Así de Tema de dinosaurios Tema del espacio Uf Me mola mucho Bueno, yo también me asusté Con el jabalí Pensaba que era una bestia Enorme, tío Incluso un lobo, ¿sabes? Qué fuerte Seattle Día 2 Volvemos al mundo real Ya que estamos en Seattle Día 2 Es verdad Estamos en el cine Ojo tú Que no hemos quedado dormido Hostia tú Y la otra se va a quedar aquí ¿Al que la han cogido? ¿Dónde me lo puedo llevar? A practicar No, no, no quiero practicar O sí Arreguitao Taun taun Nada, pero si es que no se pasa De hecho, podríamos tocar la guitarra así Según parece Pero Voy a ver si puedo coger algo por aquí Nada En verdad En el pasado O sea, hace 3 años Cogimos cositas para nada Porque realmente No hicimos nada ¿Sabes? No está No está ¿Dónde demonios está Dina? Vale Selene No ha salido Así que tiene que estar dentro Pero en el cine no está Así que estará para arriba Por aquí Estoy escuchando algo No Pues estaba escuchando algo En una red o algo, ¿eh? Por la derecha Nada ¿Por aquí? Esta aquí Ahí va Toda la papa que está echando ahí tú Ahí va La papa Oye No estoy irresistible Claro Tampoco Uf ¿Lo has arreglado? Era un cable suelto La antena Oyeron lo del colegio Bien Este tío Owen Ha desertado Austin Quizá Tommy dio con él Puede ser ¿Y ella qué? Aún nada Unidad Romeo Preséntense en el puesto dos Repito Preséntense en el puesto dos Confirmen Bueno Los números Son ubicaciones La emisora en la que estuvimos Es el seis Hay un montón de actividad en el dos Supongo que será su base Todo poco se dice el tatuaje que tiene Elie en el brazo No me he dado cuenta O no cuenta para fijarme Vaya Eso ayuda Eso ayuda Oye Anoche fui Idiota De que así De que así Un intruso solitario Un intruso solitario Ahí está Tommy Tommy Y el catorce Ah pues No estoy del todo segura Vale Prueba Si esto es el siete El doce debe de estar por aquí Supongo que estará por esta zona Fildrest Vale Podría ser Guau Tiene una pinta horrible Dina Te lo digo en serio Tiene una pinta muy mala Un poco horribiloso Dina Claro Pero eso antes vomitó En el Mal asunto Cuando dijo No es por el olor No es por el olor Porque le entró una usia Pero eso vómitó Lo encontraré Tú sígueles la pista Sí, vale Espera Dame la mano Te darás suerte No creo en la suerte Yo sí Yo sí Toma ahí Ah, eso es quedar aquí No me imagino ¿No? Claro Porque Insustado Pero no puede hacer nada Entre vómitos Y malestar general Que tiene Pues normal Es obvio Y que sería una carga La verdad Hellcrest Mira, por lo menos Estamos aquí No es el coñazo Tener que ir hasta allí Con todos los peligros Y tal ¿Seguro que es aquí? Sí, sí, aquí Sin duda es aquí Sin duda es aquí Voy corriendo, ¿vale? ¿Qué tenemos? ¿Esto qué es? Todas las instrucciones De soledad los lobos Deben seguirse Se ejecutar aquí No colaboren El toque de queda Seguirá Vale Perfecto Eh, ¿qué es esto? Seguro por aquí Para lootear Un montón Eh, aquí sí Vale, menos mal Porque casi hay un montón De nada Y un montón de nada No queremos, la verdad A ver, ¿qué es esto por aquí? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Hola, qué chulo Qué bonito Es una tienda de ropa ¿Pero es por aquí, de verdad? ¿O se ha metido por aquí Porque pensaba que era, bueno Algo secundario A ver Qué guay, ¿no? A mí no me hace trabajo Vale, pues sí Mira, es algo secundario Vale, vale Vale, esto es bien Vale, aquí vamos a encontrar Un montón de cositas Ahí está para farmear Perfecto Para mejorar nuestros Nuestro todo Lleno Perfecto No veas tú Hola ¿Este quién es? ¿RobinQ o qué? No está muy bien Feliz compañero y papá El mejor matachasqueador De la zona de cuarentena Qué guay, ¿no? Qué chulo Parece que vivía por aquí Mira, esto es un neto de arquero, tú Boris Boris Legas No sé qué Bueno Boris Legasov Arquería Su nivel Primer puesto Muy bien Aquí el amigo Todo un crack Vale, pues vamos a ver Si podemos Primero esto Uy, mira Pues mira Nos ha venido bastante bien Para esta zona A ver si podemos mejorar algo Sobre todo la pistola Tenemos 155 Madre mía, qué bestialidad Pues sí que va a funcionar Bastante bien Pero esto Muchas gracias a John Goez Que hace pensar en suscripción Crack Cadencia Estabilidad Daño Velocidad de recarga No, igual esto no Yo quiero la pistola seguramente No la otra normal Esta la ponemos a tope Vamos a convertir En un cacharrino Ahí todo, todo guapo Más cuatro Ah, no lo he hecho Ah, que solo puedo tener Dos mejoras Vale, solo puedo tener Dos mejoras Vale, vale, vale Dos mejoras por un arma Pues entonces he desperdiciado Antes puntos, ¿verdad? Sí, efectivamente Capacidad Retroceso Cadencia de fuego A ver lo que le hace Está guay, eh Como sale y todo Súper chulo y tal No sé qué le ha hecho exactamente Pero bueno Ah, una mía por seis Puedo ponerle Que cojones Velocidad de recarga Estabilidad Este Lo he hecho Vamos hasta aquí Que total Hasta que encontremos el siguiente Va a pasar un ratito Como te decía John compañero Muchísimas gracias Tío Mira que chulo Qué guapo Pues perfecto Mira, por lo menos Hemos encontrado Otra mesa de esta Y está guay La verdad Bueno, bastante Así vamos mejorando Nuestras cositas Vale, pues ya podemos Seguir con la misión Ah, claro Se habría desde aquí Obvio Si no sería un poco absurdo Entrar entre dos sitios diferentes ¿Eh? Puedo romper esto, ¿verdad? Ah, no te falta Fíjate, que bien Ahora sí que sí Adelante, mijos Adelante Ya lo tenemos Pues sí Y más que bien en el camino Así que vamos a darnos vida Eli Sigo yo ¿Por qué sacaste, tío? Venga, hombre Tira para adelante, Eli Vale, vamos a ir saltando Tiene también que es por aquí Voy a tener cuidado Con las trampas Vale, que esto me huele A sitio de trampas Que te cagas Vale, oscuridad Cajoncito Lo abrimos A ver qué hay Pues nada, lleno Ya que estamos Con una pistola Es verdad, la pistola Estaba tocheta Con el silenciador y tal Vale Pues sigo para adelante Lo que pasa es que Nos queda un largo camino Hasta llegar hasta ahí arriba Yo creo, ¿eh? Vale, pues suerte Esto está aquí Bien tirado Porque si no Lo podemos subir Aquí arriba Ah, pero ya no podemos Ir por allí No ¿Qué? Rompiendo una ventana Ah, claro ¿Esto qué es? Ah, esto es lo de las telas ¿Qué se venden telas? Aquí en Badajoz Había una Bueno, supongo que habrá Muchos Pero al menos Yo conocía una Y supongo que ahora está cerrada O sea, está la cerrada Porque no sé Porque sí Eh, ya está Esto es así, ya está No hay más Sastrería ¿Podría ser esto? Llamarse Boris, a ver Boris, ¿dónde nos hemos metido? Se supone que con los lobos Nos iría mejor El ejército Acaparaba Acaparaba todos los recursos Contraba lo que decíamos Nos asignaba una función Y por el momento Exactamente lo mismo Que hacen los lobos Y además piensan enviarnos Al estadio Yo crecí en esta ciudad Sobreviviría al brote de aquí No pienso irme a un campo De refugiados En el que un capullo Me diga cuándo poder Limpiarme el culo Este es mi hogar Necesitamos un plan No podemos conformarnos Con lo mismo Uli Uli Uli, mijo Para la gente Que lo pregunte y tal Si esto se subirá Al canal secundario Vale, de hecho Ya se ha subido El primer capítulo ¿Puedo mover esto? No, ¿verdad? No Entonces, ¿para dónde es? Ya que por aquí no puedo ir Ah, pues tendré que volver entonces Hoy ya se ha subido El primer capítulo Vale, así que Pues eso ¿Por qué hemos entrado? Sí, de hecho Esta era la sastrería esa Por aquí, vale, vale Ah, no ¿Por qué hemos venido nosotros? ¿Hubo esto en la misión secundaria? No creo, ¿no? No creo Entonces, ¿qué tengo que hacer exactamente? Sí, porque por ahí no podemos entrar, ¿verdad? No No, voy a volver Pero no creo que podamos hacer nada por ahí De que creo que no hay ningún pasillo Ni puerta así secreta Hacia la izquierda, ¿sabes? De hecho, hay una puerta Pero nada, está tapiada delantera Nada, ¿ves? Nada, no se puede hacer nada aquí Ahí va Por la escopeta, me he visto Y esto Pues mira Ha servido de buena ayuda Vale, pues volvemos por el sitio de antes Nada, esto era un camino secundario, sin más Parkour Y esto me hace lo mismo Nada, pues vamos justo para allí Sí, vamos a ir para allí, de hecho Sí, entramos por aquí De hecho, por aquí hemos ido antes, ¿no? Sí Eh, pero ¿Puedo volver por aquí atrás? No, es que por ahí creo que se podía ir, ¿no? Bueno, no creo que una vez que nos hayamos metido aquí ¿Qué van aquí? De, ah, de Wolf De, bueno Ah, de W, ah De W, L, F, L, F Ahora entiendo por qué se llama W, L, F Es como de los lobos, ¿sabes? Pues no entiendo No sé qué se tiene que hacer por aquí No, pero aquí no tiene que ser No sé, a mí esto ya me ha perdido un poco Otra vez aquí ¿Esto qué es? Un ladrillo ya tengo, tío Qué extraño, tío Qué raro, ¿no? Bueno, por aquí ya hemos ido antes Bueno, hemos ido para aquí ¿Esto qué es? A ver, claro Por aquí hemos ido antes Ah, mío, mira esta escalera Madre mía, seré tonto, tío Pero muy tonto, ¿eh? Madre mía Es que hay veces que me lo ponen delante Ah, pero por aquí no hemos ido, ¿no? Ah, sí, porque a la... Sí, sí, sí Pero no hemos ido por esta escalera Vale, pero aquí va a haber enemigos dentro de poco, ¿eh? Unas palominas No pasa nada Vale, pues Qué extraño todo esto, ¿no? ¿Tendría que romper esto a porrazo o qué? ¿Si me tienes a saltar? Saltar, sí Vale Ahí va con los perros Vale, pues los... Vale, son dos Vale, chica Sigue atrás ¿Crees que el tipo tiene que ver con la chica del colegio? Eso no sería una coincidencia de nada Madre mía Capote Por favor, perro, no me digas nada, ¿vale? Tengo que matarlo, ¿verdad? Sí, lo tengo que matar ¿Viene más gente? Sí, que viene más gente Me cae la puta, me parió Vale, pero creo que no Ah, que no, no Es todo mío Disparando para ahí Buah, suena como que si me estuvieran viendo Ah, claro Como que hay gente ahí En este edificio En este edificio ¡Por aquí! Me he dado, tío Ahí va Ahí va Ay, agástate, agástate Eli, agástate, inútil No le he pegado, ¿tío? Joder, macho Me voy a amar y Ahí va Ahí va Ahí va Corre, corre, corre Cállate la boca Buah, no he de ni una, ¿eh? Toda la boca Para llamarme No la mato, chiquita Madre mía, yo no sé para que Estoy todo el rato gastando balas, tío A ver, no más La verdad es que Te me acosté el motor No usa ni uno, ¿eh? No pasa nada La bala está para gastarla, compañero Con toda la boca te vengo Toma Hala Para que vuelva, viejina Vale, pues presimos por aquella No hay más Presimos, ¿no? Sí que sí Sí que nos están viendo Vale, vamos a recoger Vale, tenemos gente aquí Que la de nuestro derecho, ¿vale? No están, tío Eh, balitas Vale, voy a ir a buscar Este coche Oye, qué tensión Tu otra vez la tensión No, tranquilo que estábamos Digo, va Me cargo a estos dos Que no vendrá nadie Pues toma Un ejército entero ¿Eso qué es? Pensé que es un enemigo Eso no es Ahora lo acabo de ver Ahí va Joder, qué putería, ¿no? Toma, chaval Sin balas No tengo muchas balas Pero tengo la otra escopeta Otra escopeta hasta flama, ¿eh? De hecho, voy a cambiarla Por si acaso Ahí estamos Te queremos esta escopetilla Que está todo guapa Está muy bien Ábrele, amigo Ábrele Ese ahí no es tan fino Como siempre Bueno, papero Estamos así con el bandico Aquí no debería haber nadie, ¿no? Ah, WLF Me acabo de enterar De que esto es lo de WLF Claro, de Wolf De Lobo, ¿sabes? No me he enterado Tío, vaya mierda Siempre lo que tiene ¿Esto se podrá abrir? No Vale, por la derecha no es Pues por la izquierda Que se viene Que se viene Vale, vamos a tener que utilizar esto Para Subirnos a algún lado Ahora veremos exactamente dónde Vamos a ver qué es lo que hay por aquí Vale, absolutamente nada Vale, pues no tenemos que subir Supongo que a ese lateral No, a ver Sí, ya que eso Si lo pongo ahí arriba No puedo subir Vale, me tendría que subir En el lateral de esa pared Al lado de la rampa Porque por la rampa no creo Bueno, aquí también está en cuesta, ¿eh? A ver Nada, pero es por aquí Vale, ¿ves? Mientras eso bajaba Perfecto ¡Ande, caramelo! ¡Ay, mira! ¿Otra mesa de trabajo? Ah, no, no ¡Es un explosivo! Una granada improvisada Pues tiene toda pinta Ya tengo hay cositas, hombre A ver si ¡Ah, esto! ¡Ah, esto! ¡Uta mesa de trabajo! Pues sí que la mesa de trabajo No, no tengo puntos Me lo he gastado todos antes ¡Perfecto, mijo! ¡Perfecto! Pues ¿Ves? Lo siento Boris, lo siento mucho Pero los lobos que... ¡Uf! Mucho texto parece a mí, ¿eh? Vale Mucho texto Los lobos he puesto así entero Por si hay que no querer leer entero y tal Pero a mí no me va No sé Me ha hecho texto, sinceramente De personajes Ultra-mega Secundarios de fondo Pero vamos Más de fondo Y no aparecen, ¿sabes? Aquí nada Solamente una Bici vieja y tal Pues supongo que será para ti Justo por donde iban las palomas El caso es que por aquí no puedo subir Tendré que entrar por algún establecimiento Alguna tienda Sí Que hay algo, ¿eh? Míralo ¡Hostias! Pues tengo que ir para allí, ¿verdad? Sí Porque por aquí... A ver si puedo entrar por aquí No Y este no va a ningún lado tampoco, ¿no? Nah, este no va a haber mucho Bueno, no quería hacerlo Y no quería cargarme a este Porque más que nada No tengo munición Pero bueno, creo que Si solo hace a este Podemos pasar desapercibidos Pasando de largo y tal Así que no hay problema Corre amigo, corre, corre Vale, por aquí Esto está tenso, mijitos El cipiazo debería estar abierto Vale ¿Esto qué es? Ahí va No sé, pero tengo flechas Bueno, tengo flechas Lo que tengo es un arco Pero guay Está guay, la verdad Es verdad Una explosión, tú Tommy Sobrevive Obvio ¿Me han visto? Hostia que se me han visto ¿Me tiene que agarrar la escopeta? ¿En serio? No Lo creo no es fácil Ahí va Ahí está, ahora sí Es que va Toma, toma Toma El sistema de combate está muy guapo El sistema de combate está muy guapo Vale, era por aquí Vale, ahora aquí Mira como corro En plan como con Asi En plan de Hostia, Tommy Bueno, Tommy es mi tío Por así decirlo A ver si Si Joel fuese mi padre Hubiera sido mi padre Pues Tommy sería mi tío ¿Vale? Otra notita No sé, la del Boris, ¿no? A Yolanda Vale Pobre Sofía Vale F Joder Joder Pobre Sofía Pobre Sofía Pobre Sofía